Hola Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más me dijo un día con el alba Y no volvió, desapareció de pena duró Y lo busqué hasta debajo de la cama Me encontré, quedas desde mi alma Desangrándose, no le importó Dejarle todo o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Yo encontré, quedas desde mi alma Desangrándose, no le importó Dejarlo todo o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena duró Agradeciendo a los muchachos de SMM Industries Los que nos tienen adelante, adelante con las teachers Voy buscando un corazón Que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo Que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado De un amor desesperado Que no dijo adiós, es más me dijo Vendría con el alma Y no volvió Desapareció De pena duró Y lo busqué hasta debajo de la cama Me encontré, quedas desde mi alma Desangrándose, no le importó Dejarlo todo o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena duró De pena duró Y lo busqué hasta debajo de la cama Me encontré Me naciste mi alma Desangrándose, no le importó Dejarlo todo o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena duró Dale gustó Dale gustó, eh ¡Uh! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Dicero, Alecín! ¡Sami! ¡Fíjame la banda! ¡Ah! ¡Ay! En vivo Para todos los fans De Sin Sol y Tom ¡Listo! ¡Ah! Para la gente de Facebook Que siempre los apoya, ¿ok? La gente de música es pibu Y tú, 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 tú Gozando ¡Uh! ¡Uh! Vuelvo blanco, activa guay Dímelo, Eli Dímelo, Sergio Se acabó el pan ¡Ajá! ¡Como anoche! ¡Como anoche! ¡Como anoche!